El mejor partido, nuevas políticas. Además de recibir el calor, felicitaciones y apoyo de la comitiva de la Oficina Nacional del PDGE, en el Bibellín también se escucharon las reflexiones del mensaje del presidente fundador del PDGE sobre cuestiones de actualidad y trayectoria política de África y Guinea Ecuatorial, desde la colonización hasta el problema actual del continente africano por el neocolonialismo. El secretario general del PDGE toma la intervención y en nombre del presidente fundador, después de transmitir el saludo de paz de Obiangie Mambasogo, ha proseguido con las orientaciones para garantizar y lograr los objetivos del partido. Su visión se inscribe y se justifica en ese contexto. Guinea Ecuatorial es un país amante de la paz y es especialmente solidario, por lo que no debemos cambiar nuestra postura política por las amenazas de los enemigos potenciales. Ni aceptaremos jamás la política neocolonialista ni la injerencia en nuestros asuntos internos. Tampoco las influencias exógenas de nuestros detractores. Hermanas y hermanos militantes y simpatizantes, queremos recordarles una vez más la mayor necesidad de mantenerse en alerta y vigilancia constante ante las maniobras y hostigamientos de nuestros enemigos y detractores internos y externos que desean ver a nuestro país envuelto en violencias, lo cual favorecería las posibles acciones negativas del terrorismo. El mercenariado, la piratería y sin descartar la delincuencia y la criminalidad organizada que se registran actualmente en otros países africanos. El mensaje también hace llamamiento a la solidaridad, el mantenimiento de la paz, evitar aspectos que conllevan a las guerras, así como invitarles a abrazarse a profesos democráticos. Sao Saekoro también ha invitado a la población y a todos los militantes de Viveín conservar la naturaleza y principios del país. que el destino de África en general y de nuestro país en particular depende en mayor medida de nuestros propios esfuerzos para evitar las guerras y llevar a cabo nuestra democracia y buena gobernabilidad y posicionarse para aprovechar las inmensas posibilidades que ofrecen los recursos de nuestro subsuelo. Es necesario mantener en el seno del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial a militantes convictos y activos en la implementación efectiva de nuestra ideología y compromiso político evitando a toda costa la aparición de militantes de doble filo militantes traidores y tener siempre presente al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial a su presidente fundador como la mejor alternativa para la continuidad de la paz y el desarrollo económico y social de nuestro país. Y para terminar que Dios Todopoderoso siga bendiciendo al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y al Pacífico Pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. ¡El mejor partido! En la misma jornada el secretario general del PDGE se reunía con directivos de las estructuras del PDGE de Viveín. Es un trabajo de hombres honrados y mujeres honradas. Es un trabajo de gente con convicción. Es un trabajo de gente comprometida con nuestra ideología y nuestro presidente fundador. Para animarles en la labor de dinamizar estructuras para seguir manteniendo la fuerza popular del PDGE según sus características y realidad social en el porcentaje superior de militantes. que sigue diciendo que sigue diciendo y al PDGE al que me sirve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!